Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Columna, que será padre. Fernando Columna, un conocido actor mexicano, ha participado en exitosas producciones como Mariela del Barrio, Soy tu dueña y Amor Real, ganándose el cariño del público. A pesar de un tiempo apartado de la pantalla, este año regresó con fuerza protagonizando la telenovela El Maleficio junto a Marlene Favela, emitida por Televisa. Columna ha mantenido su vida personal en privado y nunca ha comentado sobre su pareja, aunque se rumorea que tiene una relación con la actriz Blanca Soto desde hace más de una década. Ambos actores se conocieron en la telenovela Porque el amor manda, en 2013, donde se dice que comenzó su relación amorosa, la cual han mantenido en secreto. Recientemente ha surgido la noticia de que la pareja estaría esperando su primer hijo juntos, según reportes del programa Chisme No Like. De acuerdo con el programa, Blanca Soto, a sus 44 años, estaría embarazada de 5 meses y se encuentra muy emocionada junto a Fernando Columna por la llegada de su primer hijo. El periodista Javier Seriani afirmó. Chisme No Like ha confirmado que Blanca Soto está embarazada de 5 meses de Fernando Columna, esperando un niño. Seriani detalló que la pareja está llevando su embarazo en una clínica en Miami, enterándose de la noticia en septiembre y se espera que el bebé nazca en 2024. Además, se especula que ambos actores planean compartir los detalles de su relación y embarazo, vendiéndola exclusiva a una prestigiosa revista. Este es un sueño que el actor quería realizar desde hace tiempo, tal como lo confesó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Actualmente, Blanca Soto reside en Miami, mientras que Fernando Columna está en México grabando la telenovela El Maleficio. Se espera que una vez concluyan las grabaciones, se reúna en Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!